¡Suscríbete al canal! Nosotros ya estamos conectados con el Wintra One que está encendido y tiene señal de GPS a través de la telemetría. Y lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo proyecto, un nuevo plan de vuelo. Para eso vamos a ir al menú principal, arriba a la izquierda, y vamos a crear un nuevo plan de vuelo. Wintra Pilot lo genera con un nombre por defecto que tiene la fecha y la hora, con las horas y los minutos del momento en que apretamos en el botón de crear un nuevo plan de vuelo, y lo pone en una carpeta predeterminada. Nosotros podríamos generarlo con otro nombre o en otro lugar a gusto. Entonces lo vamos a dejar por defecto y vamos a apretar en crear. Y lo primero que nos pide es cuál es la cámara que vamos a utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar una RXR2 de 42 megapíxeles, pero podría utilizarse cualquiera de las otras que soporta el Wintra One y que viene con el suministro del equipo. Cuando damos en terminar, se genera un nuevo vuelo que nos va a indicar el nombre arriba a la derecha, donde también está indicada la cámara y el progreso del vuelo. Es decir, cuando estemos volando nos va a indicar ahí de 0 a 100 cuánto falta para terminar el vuelo. Y también contamos en ese mismo lugar con un botón con icono que es un disquete, que se nos va a permitir guardar todo lo que hayamos hecho en el proyecto. Vamos a hacer zoom sobre la posición del Wintra One que ya detectó el Wintra Pilot a través de la telemetría. Y lo primero que vamos a ajustar son los parámetros de seguridad. Por defecto nos da una geobarrera, que es un radio de 1200 metros, que es coincidente con la línea de visión que podríamos tener si estuviera despejado de obstáculos el horizonte y con una visibilidad óptima. Entonces, esa geobarrera lo que va a hacer es funcionar como limitador del alejamiento del Wintra One respecto del punto de partida, que todavía no definimos. En principio vamos a agrandar esta geobarrera un poco. Vamos a decir que le vamos a permitir irse hasta 1500 metros. La altura de la geobarrera nos va a permitir poner un techo a la altura de vuelo. Wintra One no podrá subir más de 400 metros respecto del punto de partida, según esta configuración, que vamos a dejar así. La altura de retorno al inicio mínima sobre el inicio de 60 metros nos quiere decir que respecto del punto de donde haya despegado Wintra One, el retorno al inicio, o el return to home, no va a ser por debajo de los 60 metros. Si el drone en ese momento, cuando debe hacer el retorno al inicio, ya sea porque se lo comandamos o porque perdió conexión y va a volver automáticamente, va a ascender hasta 60 metros y va a volver. En caso de que esté por arriba, va a mantenerse a la misma altura. El tiempo de espera por pérdida de conexión de 10 segundos por defecto es el tiempo máximo que va a permitirle al Wintra One estar sin conexión respecto de la telemetría. Si pasan más de 10 segundos sin conexión, entonces va a realizar un retorno al inicio automáticamente. En un lugar donde hay muchas interferencias, pero que sabemos que vamos a volar seguros igualmente, podemos aumentar ese tiempo para evitar que en desconexiones fortuitas el drone no vuelva al inicio automáticamente. Y la mínima distancia al suelo de 40 metros la va a marcar respecto del modelo de elevaciones que vamos a utilizar para volar con Wintra One copiando la topografía del lugar. Y entonces no le va a permitir en ningún pico estar a menos de 40 metros. En ese caso va a modificar la altura de vuelo. Cuando vamos a planificar y agregamos el inicio, como estamos conectados con el drone, lo pone exactamente en el mismo lugar donde estamos. Si no estuviéramos conectados con el drone, lo pondría en cualquier lugar y nosotros podríamos moverlo. Como se puede ver, tenemos dos círculos concéntricos. El primero es la visualización de la línea de visión máxima que mencionábamos anteriormente, que es de 1200 metros. Y la segunda es la geobarrera que seteamos en 1500 metros, por eso está por fuera. Bien, al agregar un punto de inicio, en el sector derecho de la pantalla, se agregan dos ventanas que son espejo, que son la de despegar y la de aterrizar. En la que podemos definir la altura de transición, es decir, cuántos metros sobre el nivel de despegue va a realizar la transición de vertical a horizontal, es decir, de helicóptero o cuadricóptero a avión. Y la dirección de transición, que no es otra cosa que el ACIMODE con el que va a realizar esa transición. La recomendación es que la altura de transición no sea por debajo de los obstáculos que tenemos cerca y tan bajo como sea posible para evitar gastos de batería innecesarios. Entonces, podríamos, por ejemplo, en este momento setearlo en 40 metros. Y la dirección de transición debe ser en contra del viento. Es decir, si nosotros tuviéramos un viento que va de la dirección norte a la dirección sur, la dirección que tenemos en este momento sería la correcta. En cambio, si el viento fuera en dirección hacia el norte, es decir, de sur a norte, la dirección que deberíamos poner es exactamente la contraria, 180 grados respecto del norte. Vamos a ponerla redonda. Muy bien. Si el viento estuviera en cualquier otra dirección, entonces siempre debemos hacerlo en contra del viento. De esta forma, en la transición va a ser más sencillo para el Wintra One poder mantener la autosustentación. Y como se pudo ver, una vez que nosotros definimos los parámetros del despegue, los del aterrizaje van a ser iguales. Y no hay forma de modificarlo uno a diferencia del otro. En los dos casos, como es el mismo punto, el de partida y el de llegada, van a ser los mismos parámetros. Lo siguiente que debemos hacer es generar el área que vamos a volar. Entonces, nuevamente tocando en planificar, tenemos el botón de área, que nos va a generar un polígono y también nos va a abrir una nueva ventana de área. Si la numera A1 es el primer área que ingresamos, y es en la donde vamos a poner los parámetros del vuelo. Esta área, obviamente, la podemos configurar y le podemos agregar todos los vértices que hagan falta. Cada vez que toquemos en una de las esquinas que están más marcadas, más blancas, vamos a poder arrastrarlas. Y en las intermedias vamos a poder generar un vértice nuevo, como generamos con este de acá. Supongamos que vamos a hacer ese área. La altura sobre el terreno es la altura que va a utilizar Wintra1 para volar respecto del modelo digital del terreno que tenemos activado. Si no, lo hará respecto de la altura de despegue. La activación del modelo digital del terreno se realiza con el casillero que dice Seguimiento del Terreno. Como se puede ver, al quitarlo, allí vemos el diagrama que se despliega abajo a la derecha, abajo en la parte inferior de la pantalla. La altura de vuelo de Wintra1 es completamente constante, a pesar de que el modelo digital tiene ciertas diferencias a lo largo del recorrido. Sin embargo, cuando lo activamos, se puede ver cómo va modificando esa altura respecto de la elevación del terreno. La distancia muestreo del terreno se refiere al tamaño del píxel que queremos lograr. Si modificamos la altura de vuelo o modificamos el tamaño del píxel, uno va a determinar al otro. Entonces, si yo digo que quiero volar con un tamaño de píxel de 1 centímetro, obviamente la altura de vuelo será menor, 78 metros. Si le decimos que queremos volar con un tamaño de píxel de 5 centímetros, la altura de vuelo puede ser muchísimo más alta, 389 metros. Vamos a dejarlo en 2.5 centímetros, sobre efectos prácticos. La dirección de vuelo es el azimut que realizará Wintra1 las pasadas. Fíjense que la dirección de vuelo está seteada a 180 grados, y entonces el Wintra1 hace las pasadas, la primera pasada de norte a sur, y la última pasada, y la siguiente pasada de sur a norte, como se puede ver en las fechas de la primera pasada aquí. Si modificamos ese valor, y le ponemos 90 grados, por dar un ejemplo, las pasadas son exactamente en el sentido contrario. Siempre es importante poner la orientación de las pasadas en un sentido transversal en la dirección del viento. Es decir, si nosotros seteamos en nuestro aterrizaje y despegue una transición a 180 grados, entonces las pasadas tienen que estar en el sentido opuesto, a 90 grados. La superposición lateral y frontal nos permitirá definir cuál es la superposición entre una foto y la otra. La superposición lateral va a aumentar el tiempo de vuelo, como se ve abajo. Estamos ahora en un tiempo de vuelo de 17 minutos con 33 segundos. Sin embargo, la superposición frontal no aumenta el tiempo de vuelo, pero se aumenta la cantidad de imágenes. En una superposición del 95%, para este área tendríamos 1.397 imágenes. Y para una superposición del 40%, tendríamos mis 123 imágenes. Vamos a presentarla en el 70%, y la superposición lateral también en el 70%. Gracias. Gracias. Gracias.